Sobre el tema de la Fiscal General de Nueva York, sobre Letty James, si es imparcial. Vamos a verla aquí, ella es la fiscal que tiene en sus manos el caso de Donald Trump. Ella hizo campaña literalmente bajo la promesa de que iba a llevar a Trump a los tribunales y que lo iba a perseguir. Yo ahí desconozco que no sé si eso es parte del juego, si eso es correcto, si eso le garantiza imparcialidad o no. Algunos de los momentos en que dijo esto, adelante. A ver, te confieso que no sé, primero a él como a vos, si es parte del trabajo del fiscal anunciar de antemano. Yo supongo que en un juez no lo sería. Si está bien, si se garantiza su... No sé cómo es ese juego, cómo puede ser eso. El elemento del fiscal, es decir, el prejuicio de un fiscal no es tan importante porque el que va a hacer la decisión es un juez o una jueza. O sea, que está perfectamente legal. Podemos decir que es una falta de ética porque ella es la fiscalía y debería de hacer estas alegaciones o ese proceso dentro de la corte. Ahora, si es legal o no legal... Eso era la campaña, porque acuérdate que es un puesto de electo. No es ilegal hacerlo. Pero está bien. Yo no creo que está bien. No debería de hacerlo. Está bien porque es lo que debe de hacer cada americano. Al ver las ilegalidades que ha cometido Donald Trump, todos los americanos deben decir que ese tipo de acto, especialmente de un oficial electo y más allá de un presidente de los Estados Unidos, no puede ser permitido y debe de ser traído bajo la ley como lo están haciendo en este momento. Enjuiciado y pronto culpable. Mira, todos podemos tener una opinión. Todos podemos pensar y argumentar algunas cosas. Sí, es una opinión. No, eso no es opinión. Porque igual que Donald Trump, que si supuestamente es ilegítimo, si ha hecho alguna trastada. Bueno, si estamos hablando de Biden, cuántos nombres y cuántas movidas de la China, los vínculos con el hijo. Entonces, no, no, hay por favor usted. Vamos a distraer con Hunter Biden, que los republicanos no han entrado en ninguna evidencia, por favor. No, solamente que el socio principal le dijo al Senado, definitivamente llamó al presidente chino de una compañía ucrania petrolera. Hay dos miembros de la IRS que no se ha hablado más de ello, que declararon ante el Congreso. ¿Qué pasó con eso? Ahí me quedé. Eso fue una opinión de un oficial. Disculpe, correcto. Tiene dos oficiales que tenían su opinión y se ha comprobado que estaban equivocados. Que basado en la forma que está presentada la ley y de la forma que se ha presentado este tipo de caso antes en las cortes, ese criterio que estaban usando no aplicaba. Si vamos a usar el criterio de que los hijos de las personas electas. Yo no estoy diciendo que deberíamos de criticar a Trump por el hijo. Pero si el socio del hijo le ha dicho al Congreso, al Senado, que sí había vínculo, creo que es absurdo pensar que cuando los demócratas tienen un problema, no hay vínculo, no hay prueba, no hay ningún whistleblower, pero cuando lo hace el Partido Republicano deberíamos de tomarlo at face value, que la alegación es un hecho. El Departamento de Justicia bajo Donald Trump fueron los que decidieron no echar adelante el enjuiciamiento de Hunter Biden. Es bajo Biden que literalmente su propio hijo está enfrentando estos cargos. Literalmente vimos lo que ha pasado con Menéndez. Es lo que estamos viendo y la realidad es que cuál presidente en mi vida, en la vida de ninguno de ustedes, han tenido tantas personas rodeadas de ellos que han sido enjuiciados y encontrados culpables. Y vamos a hablar de las personas que tienen buen mérito, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con Bob Menéndez? ¿Qué ha pasado con Bob Menéndez en este momento? Está batallando esos cargos, pero mira lo que está pasando con los demócratas. Los demócratas están diciendo, si hay alguna veracidad a esto, hay que pedir la renuncia. El opuesto de lo que hacen los republicanos, aplaudir todas las cosas que han hecho Donald Trump. El opuesto de algunos es que Bob Menéndez le molesta a un grupo de demócratas por su posesión con Cuba y con Irán. Definitivamente. Y como el líder de inteligencia del Foreign Affairs en el Senado, tenía mucho poder. Como una persona que ayudó a fundar al movimiento cubano con Biden, yo le doy mil agradecimientos a Bob Menéndez por la voz que él ha dicho muy claramente al presidente Biden, que en el State of the Union le dijo a Bob Menéndez que quería hablar con él acerca de Cuba. Y creo que ha sido muy interesante la política de la administración de Biden hacia Cuba, tratando de apoyar a los disidentes. Precisamente yo pienso por el apoyo de Bob Menéndez. Ahora, eso es una cosa, pero si él cometió, y se va a comprobar o no, si él cometió un delito, los demócratas están diciendo que él debe de renunciar. Y de nuevo, es lo opuesto de lo que estás viendo con los republicanos. Los republicanos, cuando yo pongo el nombre del sustituto de Bob Menéndez y la palabra Cuba en Google hace ese ejercicio, lo primero que aparece es que está totalmente de acuerdo en sacar a Cuba de la lista. Lo primero, de países que patrocinan el terrorismo. No, 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 el sustituto actual de Bob Menéndez en el Comité de Relaciones Exteriores. Y además estamos hablando de la misma administración que fue a Cuba con Obama y abrazado de Trump. ¿No crees que hay una contradicción en que la administración pide sanciones para Rusia y para el principal aliado de Rusia en América Latina? Pero esto es algo como una persona que fundó a cubanos con Biden. Sí, yo entiendo. Hay que responder a esto porque esto es ridículo. No, ridículo es usted que me está diciendo que Biden... Las mismas personas que tratan de atacar a Obama y Biden acerca de sus políticas con Cuba. Pero es que hicieron una apertura a Cuba. Por favor, déjame terminar, aplaudieron a Donald Trump cuando estaban escribiendo sus noticas de amor a Kim Jong-un. Donald Trump puso a Cuba, regresó a Cuba al State Sponsor of Terrorism y todo lo que ha hecho por Cuba fue de tratar de apretar el régimen comunista. Entonces, ¿cómo vas a decir a mí que Obama y Biden, abrazados con Raúl, estaba yendo al pueblo de Cuba? En cambio, en Cuba o Venezuela, bajo la administración de Donald Trump, lo que pasó en Cuba y Venezuela bajo Trump es que incrementó la influencia de Rusia, incrementó la influencia de China. Y por una de las primeras veces vimos la bandera iraní... Sí, lo único que hizo Trump fue darle voz a Guaidó en Venezuela. Y... ¡Suscríbete al canal!